La vida a veces es solo una orgía. Completamente llena de versos y poesías. En la bohemia sufres muchas decepciones. Tienes noches amargas y en soledad. Pero estás marcado, el destino te marca. Y la ingratitud te condenará a tu cruz. De mis tiempos bohemios pasados ahora sufro las consecuencias. De la bohemia nunca sales premiado. Solo me queda el recuerdo de su presencia. Recuerdo de la que llegué a amar tanto, que aún creo verla de nuevo en el aire. Que aún revuela y llega a mí de pronto. Ella, que nunca amó la bohemia por tanto. Ya no tengo sus brazos a mi alrededor. Ahora eso solo lo disfruta Dios. Yo me conformo con seguir viviendo, intentando a querer a quien estoy queriendo. Reconozco que he sido un bohemio, bohemio empedernido, algo desdichado. La vida a veces es solo una orgía, completamente llena de versos y poesías. De versos y poesías. Gracias. 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 Gracias.